Cuando de nuestro amor Una llama apasionada Dentro de tu pecho amante Contemples ya extinguida Ya que solo por ti La vida me es amada El día en que me faltes Me arrancaré la vida ¿Por qué mi pensamiento Lleno de este cariño Que en una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas Soy triste como un niño Que se aduerme soñando En su acento de arrullo Que se aduerme soñando En su acento de arrullo Para envolverte en besos Quisiera ser el viento Y quisiera ser todo Lo que tu mano toca Ser tu sonrisa Ser hasta tu mismo aliento Para poder estar Más cerca de tu boca Perdona si no tengo Palabras con que pueda Decirte la inefable Pasión que me devora Ahora expresar mi amor Solamente me queda Rasgarme el pecho amada Y en tus manos de seda Deja mi palpitante Corazón que te adora Damas y caballeros Tengan todos ustedes Muy, muy buenas noches Sean todos ustedes Bienvenidos a su programa Cantares del alma Reciban el saludo De un servidor de ustedes Quien les habla Pablo Galvez En la voz, en la guitarra Mi compañero Luis Mejía En el requinto Y Reinaldo Sazaguay En los controles De audio, video, sonido, teclado Etcétera La lista sería innumerable Bueno Por ahí empecé a leer Un poquito del chat Ya tenemos presente A algunos compañeros Wow Cada vez estamos subiendo Después de la primera canción Ya tenemos El montón De gente conectada Qué bien Muchísimas gracias La verdad que esto Nos motiva muchísimo Y nos ayuda a continuar A seguir adelante Gracias por compartir También esta transmisión Ya saben que pueden Encontrarnos en Facebook Como Arte B En YouTube Como Arte B Ecuador En Instagram De igual manera Arte B Ecuador Me dicen por allí Que alguien está Por celebrar Su cumpleaños Yaqueline Vera Mora Dice que los Celebremos su cumpleaños A partir de esta misma noche Aunque su cumpleaños Es mañana Pero que empecemos Esta noche Como fiesta de pueblo Vamos a empezar De una vez Yaqueline Muchísimas felicidades Un abrazo Recibe nuestra felicitación Deseamos muchas bendiciones Para tu vida Que cumplas Muchos Pero muchos años más Y que siempre Por supuesto Tengas salud Dinero Y amor Sobre todo ¿No? Magica Atagua Como siempre Conectada No podía faltar Magica Atagua Yaceline Vera Celebrando su cumpleaños Mariuxi Sarasti Saludo cordial Para Mariuxi Hemos empezado Con este hermoso Pasillo El alma en los labios Se titula Entonces Leito Rodríguez También se encuentra presente Maribel Pinargote También José Guillermo Guayamabe Presente También Nos pide A Luchito Le pide Cinco centavitos Por favor Hola Shirley ¿Cómo estás? Shirley Chávez Bienvenido Un gusto saludarte Y que también Un gusto que te encuentres Aquí con nosotros Erika Mosquera también Carlota Soledad También presente Pedro Andrés Barro Y bueno Shirley Chávez Que nos saludó también Hoy tenemos Un programa muy bonito Hoy estamos viernes Como ustedes lo saben Los días viernes Aquí en el programa Cantares Del alma Tenemos un invitado Del alma Sí señores De una vez lo anunciamos ¿Ah? Sí que yo soy así Teníamos anunciado A nuestro querido amigo Vicente Loor Pero por un tema De salud Que nosotros Lógicamente Respetamos Cuando se trata Del tema De salud Nosotros tenemos Que entender Que él estaba Con todas las ganas De asistir Pero Se comprometió Para la semana Que viene Exactamente Como hoy se sintió Un poquito malito De salud Eso le impidió Cumplir con nosotros Y estar acompañándonos Con todos ustedes Y se comprometió Pues al viernes Que continúa Al viernes siguiente Lo tendremos aquí De invitado Ustedes ya saben La modalidad Tenemos nuestra tertulia Musical Nosotros con Luis Mejía Quien les habla Pablo Galvez Y los días viernes Dentro de pocos minutos Tenemos al invitado En esta noche Tenemos el honor De recibir En este estudio De ARTV A nuestro querido amigo Leonel Montero Que ustedes ya conocen Saludamos también A nuestro querido amigo Manuel Catagua Que se sumó también A la sintonía Elvin González También está sumándose A la sintonía Como les decía Leonel Montero Lo tenemos ya Arribando Él está tomando ya El avión Para llegar para acá Él desde que le dijimos En helicópteros Y él se acercó Al aeropuerto Así es En el aeropuerto Del Fortín Y se subió Pues a la aeronave El primer helicóptero De las 8 de la noche Lo tomó Para acercarse A este estudio De ARTV Así es que tenemos A Leonel Montero Les decíamos Ha traído su instrumento O llegará Con su instrumento Mejor dicho Va a delevitarnos Con todo su arte Ustedes ya escucharon Hablar de Leonel Montero Muchas veces Lo hemos escuchado Lo hemos visto En redes sociales Hemos escuchado Su música Su talento La destreza Que tiene para tocar Los instrumentos De cuerda Alguna vez le pregunté A Leonel Tú eres requintista Me dijo Bueno Hago aparte de requinto Toco un poquito De otras cosas Bueno Hoy Es muy tocador Es muy tocador Leonel Montero Los detalles Sobre Leonel Vamos a saberlos Cuando él se siente Acá Al lado de nosotros Y podamos consultarle Todas las preguntas Que tenemos Todas las inquietudes Que yo personalmente Tengo Porque Tengo la intriga De saber muchas cosas De Leonel Montero Que empezó a tocar Primero Si fue guitarra Si fue requinto Si alguna vez Participó dentro De un mariachi Si alguna vez Solamente cantó Primera voz O le gusta hacer Segunda Tercera voces Si perteneció A algún grupo Todas sus experiencias ¿Cómo empezó? Todas sus anécdotas ¿Cómo empezó? ¿Cómo le picó El bichito de la música Leonel Montero? Todo eso Se lo vamos a preguntar Cuando él venga Es más No solamente yo Ustedes Los que están conectados En este momento En la sintonía Del programa Cantares del alma Pueden preguntarle Lo que ustedes deseen A Leonel Montero Siempre y cuando No sean cosas Muy personales Y él se sonroje Se vaya a sonrojar Le vaya a dar Mucha vergüenza Pero ustedes pueden Consultarle Todo lo que es artístico A Leonel Montero Que ya lo tendremos Arribando En pocos minutos En su helicóptero Personal Música Seguimos con música Luis Mejía Ha venido romántico En esta noche Y vamos a hacer A continuación Este hermoso Vals Que lleva por título Alma Mía No sé Qué pasó Pero sí Sí creo Sí No sé Re quinto sí Pero a guitarra No hay Bienvenida Sara Eric También se suma La sintonía Patricia Isabel Mejía También Leito Que está saludando Y ya está aquí presente Leito Nubia Pacho También Desde el Brasil Mi querida amiga Nubia Pacho Tenemos tanta amistad Y tantas experiencias Ella es la querida esposa De un amigo Pero muy apreciado por mí El chino Edwin Sota Uno de los mejores Quenistas Vientistas del Perú Aquí está su señora Acá también Carlota Soledad Maribel Pinargotti Bueno Tenemos un sinnúmero de amigos Continuamos con este hermoso vals Alma mía Que dice así Y llamo El día en que me olvides Alma mía Yo sé que existirás En mi pena Al verme solo Triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso Es el más duro mujer Sin los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Sin los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso Es el más duro mujer Sin los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Sin los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Ahí estamos nosotros Compartiendo con ustedes Este hermoso vals Alma mía No se olviden de seguirnos En las páginas de Art TV Aquí en Facebook En YouTube Art TV Ecuador Pueden ustedes suscribirse Por favor Y recuerden que a veces Los días viernes Tenemos concursos La semana que viene Posiblemente tendremos Un concurso muy especial Con los que están suscritos Al canal de YouTube Del programa Así es que Pueden iniciar desde esta semana A suscribirse al canal de YouTube Art TV Ecuador Lo pueden buscar ustedes Ahí ustedes encontrarán Todos los videos Que estamos haciendo nosotros Hay unos videos de comedia también La semana que viene Tendremos la presencia De Vicente Loor Un comediante Un humorista buenísimo Que tenemos acá en nuestro medio Hoy tenemos la visita De Leonel Montero Que ya se aproxima En su aeronave Llegando a este estudio De Art TV Pueden también continuar Siguiendo Luis Mejía En su página de Facebook Luis Gerardo Mejía Barreiro Mi página de Facebook Es Pablo Galvez De Ecuador También me pueden seguir Yes Ok Es que lo que pasa Es que yo me puse a buscar Hay en Chile Más que todo chileno Es que mi papá fue chileno Entonces mi apellido Hay algunos Pablo Galvez En Chile Y hay unos que son Hay un barito No hay un violinista Hay un Bueno hay de todo Yo dije bueno Me voy a poner Pablo Galvez De Ecuador Para diferenciarme De los otros Pablo Galvez Bueno nosotros estamos también Aceptando sus pedidos musicales A ver que dice Pedro Andrés Ándale Ahí está Pedrito es pila No hay nada que hacer Pedrito es Pedrito Nada más Lo demás es en cuento Pedro Andrés Barro Nos manda Pedro Andrés Barro Ahí nos manda El link Para que ustedes No tengan que O sea Tomarse la molestia De salir a buscar Pedro Andrés Barro Nos tiene ahí El link Para que ustedes entren Y se suscriban Simplemente a la página Nos comenta Leito Rodríguez Hola mi amigo Este es el saludo Leito 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 Caramba Si la salud Desde que se conectó Saludamos Quiero saludar en especial A Mimi Ganchoso Que linda Mimi Un besito le mandamos A Mimi Ganchoso Que gusto que esté También sumándose A la sintonía A ver Mire Fíjense usted Y Maggi No lo dice por decir Maggi lo dice Porque ella Lo hace también Ella comparte Ella invita amigos Para que vean el programa O sea La verdad que Maggi Nos ayuda bastante En ese aspecto Maggi Es la primera En que se pone a compartir Y ella sugiera Que sigan ustedes Ese ejemplo Porque nos ayudaría muchísimo De verdad El hecho de que ustedes Compartan esta transmisión Nos hace a nosotros crecer Como artistas Como programas Y queremos recordarles A los que recién se conectan Este programa se llama Cantares del Alma Un servidor de ustedes Pablo Galvez En la conducción Luis Mejía también Estamos nosotros De lunes a viernes A partir de las 20 horas 8 de la noche Tenemos nosotros Todos los días De lunes a viernes Compartiendo con ustedes Nuestra música Nuestro humilde talento Esperando que ustedes Lo reciban Con ese mismo cariño Con el que nosotros Lo entregamos A continuación Sí Un tema muy bonito Que nos recuerda A Luis Mejía Y a mí Ese bonito tiempo En nuestro primer momento La verdad es que nosotros Nos conocimos en la peña De Rosalinda Fueron nuestras primeras Actuaciones Y las primeras canciones Una de las primeras Que nosotros cantamos Y tocamos juntos Fue un bolero Del trío Los Panchos Que se titula Flor de Azalia Recordando ese bonito momento Saludamos a nuestro querido amigo César Álvarez Saludándolo desde Él está allá en Nueva York Un abrazo fuerte Que te llegue desde Ecuador Para Nueva York Mi querido amigo César Álvarez Algo de Lucho Barrios No te vayas Nos pide Vamos a hacer No te vayas Después de este De Lucho Barrios Esa Qué linda De una vez Hacemos un mix De Lucho Barrios Qué buen gusto Que tiene César Álvarez De la música Bienvenido Mi amigo querido Vamos entonces Con este bonito bolero Vamos a subir Aquí está Como espuma Que inerte Lleva al caudaloso río Flor de Azalia La vida en su avalancha Te arrastró Pero al salvarte Ayer pudiste Protección y abrigo Donde curar Tu corazón herido Con el dolor Tu sonrisa Refleja el paso De las horas negras Tu mirada La más amarga Desesperación Hoy para siempre Quiero que olvides Tus pasadas penas Y que tan solo Tenga horas Serenas Tu corazón Quisiera ser La golondrina Que al amanecer A tu ventana Llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena de amor Quisiera ser La golondrina La golondrina Que al amanecer Llena Llena De amor Qué lindo Qué lindo La verdad me recuerda mucho Ese tiempo en que empezamos recién Con mi amigo Luis Mejía Ah, bueno Luchito no entró a cantar ahí No, no fue Fue porque Tenemos unas comunicaciones Están llamando también Haciéndose presentes ¿Verdad? Con mensajitos Y con llamadas Aquí también Al número de WhatsApp De Reinaldo Sazaguay Del canal ARTV ARTV señores Los que quieran también Comunicarse Enviar notitas de voz Dedicaciones de canciones Por favor Con total confianza Pueden hacerlo No se olviden Que tenemos Ya por llegar Dentro de pocos minutos Hoy tendremos La visita De un gran artista Como es Preséntelo Luis Mejía ¿Cómo es? No tengo micrófono No sé Ah, no hay Uno, dos, tres Leonel Montero Lo tendremos a Leonel Y sí señores ¿Qué Leonel? Pronto lo tendremos Arribando a Al aeropuerto de Ecuador A Leonel Montero Para hacerse presente En esta entrevista Con ARTV Su voz Su talento Sus dedos En la interpretación De sus instrumentos De cuerda Guitarra, requinto No sabemos Qué más toca Pero esta noche Él nos va a informar Qué instrumentos No más toca Qué le gusta cantar Cómo empezó En su carrera Cuál es su canción preferida Qué tipo de mujer Le gusta Etcétera Ahí nos va a contar Todo su vida personal Muchísimas gracias Manuel Hernán Zamora Catagua Nos está saludando Y nos felicita Por el programa Shirley Chávez También está muy contenta Y nos pide canciones Por acá también Nuestro amigo César Álvarez Eleito Nos pide Ángel de Luz Que también En breve vamos a complacerla Mimi Ganchoso No sé si está presente todavía Dentro de breve Le vamos a dedicar una canción Bien bonita Para Mimi Ganchoso Vamos a complacer entonces Este momento A César Álvarez Que nos pidió Un hermoso tema De Lucho Barrios Y nosotros No le vamos a cantar Uno Le vamos a cantar Un pequeño mix Sí, estamos regalones Hoy día Estamos viernes pues Y como estamos viernes pues Es viernes y el cuerpo lo sabe Todo el cuerpo de Luis Mejía Que ha venido bien despachado Esto dice así He perdido un gran amor Que marchito en mi corazón Sus latidos son contados Como marca mi reloj El horario está marcando Todo el tiempo traicionero Y al compás del minutero Todo el tiempo traicionero Y al compás del minutero Va aumentando mi dolor Pasan las horas También los días Y así los meses Que ella se fue Para nunca regresar Y el reloj Que siempre fue mi amigo Hoy se detiene Para poderla olvidar Y el reloj Que siempre fue mi amigo Hoy se detiene Para poderla olvidar Y el reloj Y luego se detiene Pasan las horas, también los días y así los meses Y ella se fue para nunca regresar Y el reloj que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar Y el reloj que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar Por más que el tiempo pasa, no puedo olvidarla Profunda es la pena que la hace a mi vivir Conviertes en martirio los días de mi vida Por la mujer querida que fue mi adoración Juanita se llamaba, mi amor mi idolatría La única alegría que reinaba en mi vivir La muerte igual que siempre, seguida en sus anhelos Se llevó mi consuelo, mi amor, mi corazón Conformidad le pido al redentor para calmar mis penas Es tan intensa la desesperación que tiene consumarme Y en este mismo instante Pienso en mi pobre hijita Se quede tan solita en este mundo cruel Y en este mismo instante Pienso en mi pobre hijita Se quede tan solita en este mundo cruel Conformidad le pido al redentor para calmar mis penas Es tan intensa la desesperación que tiene consumarme Y en este mismo instante Pienso en mi pobre hijita Se quede tan solita en este mundo cruel Y en este mismo instante Pienso en mi pobre hijita Se quede tan solita en este mundo cruel Ante ayer me entregabas tu calor divino primor Ayer no más decías que me amabas con pasión Y hoy desecho la esperanza Tus ojos me lo dicen y tengo que callar Y pensar en las miradas que observaba en el corazón Fallaste compañero y hoy tenemos que llorar No te culpo No te culpo Culpable fue el destino Quise quererla tanto y hoy se la llevo No, no te vayas corazón Sin decirme por qué Me quieres dejar Ven, te suplico mi bien Que sin ti moriré En esta soledad No, no te vayas corazón No, no te vayas corazón Sin decirme por qué Me quieres dejar Ven, te suplico mi bien Que sin ti moriré En esta soledad En esta soledad Wow, hasta yo me inspiré con estas canciones Ah, qué bonito mix Música de Lucho Barrios La música peruana es hermosa Los valses son muy, muy bonitos Bueno, esperamos haber complacido a nuestro querido amigo César Álvarez Que nos ve y nos escucha desde Nueva York Qué bonita que es la magia del internet, ¿verdad? Porque con el internet podemos llegar con este programa Art TV a los corazones de Norteamérica A Europa, a Venezuela, a Colombia, a Perú Bueno, y tenemos muchos amigos que nos están viendo desde fuera del país también Así es que bienvenidos, muchísimas gracias por sintonizarnos Tenemos siempre el programa Cantares del Alma Todos los días de lunes a viernes A partir de las 20 horas, 8 de la noche Nos encuentran aquí Sentaditos haciendo música para ustedes En esta tertulia hermosa, musical para ustedes Con muchísimo cariño Hoy tenemos un invitado especial Se llama Leonel Montero Un reconocido artista Que ya está arribando a nuestros aeropuertos Él tomó el primer vuelo Cuando se enteró de la entrevista Y él dijo, voy a coger mi vuelo Se fue hasta el Fortín Cogió el vuelo y vino para acá Ya está en camino llegando Bueno, y para ir combinando entre un poquito de música popular Un poquito de música de cuerdas Valses, pasillos, boleritos ¿Qué les parece si también traemos para ustedes en el repertorio Incluimos algo de música romántica? Baladas, baladitas románticas Hay cositas del recuerdo bien bonitas Hay cosas del recuerdo ¿La hacemos? Hay una bien besaz, pero del recuerdo Bien, bien, pero bien antiguas De los años 80, por allá Hay esas letras tan bonitas Esta canción yo se la quiero dedicar Sí, voy a hacer esta dedicación Voy a hacer Voy a dedicarla Espero que esté presente todavía en la sintonía No sé si ya, es que ya está ocupadita también Ella tiene su emprendimiento Mimi Ganchoso tiene su pequeña empresa Los mejores postres De verdad que son los mejores Señores, yo cuando pruebo un postre de Mimi Totti Yo me siento como que estuviera en un centro comercial Pagando esos postres carisisísimos Porque esa calidad tienen Los postres de Mimi Totti Son buenísimos Se los recomiendo ¿Cómo lo pueden ustedes solicitar? Pueden ingresar a la página de Instagram De Mimi Totti Simplemente lo buscan así Mimi, como Mimi M-I-M-I Totti con doble T T-O-T-T-I Mimi Totti En Instagram La buscan Y simplemente ahí están todo Todo el repertorio de postres que tiene ella Buenísimos ¿Cómo lo ubican? En Instagram Y al 098-6161-994 Lo repetimos 098-6161-994 Facilísimo Ustedes escriben Y solicitan cualquiera de esos postres Están buenos Hay una gran variedad Mimi Totti Para ella va esta canción bonita Que le vamos a dedicar este momento Milton Robinson Conde Milton Conde Saludos Saludos Para Milton Conde Para Milton Conde Vamos a De parte de Luis Saludamos de parte de Luis Mejía Dice que lo quiere mucho Y queremos Saludos a Milton Lucho es así cariñoso Le gusta dar besitos a los hombres No importa Es su forma de expresar cariño ¿Sí o no? Luis Mejía Milton Para Milton Ay, picaro De verdad Embutidos El sabrosón ¿Saben que cuando ponen ese letrerito De embutidos El sabrosón A mí se me dibuja una sonrisa En el rostro ¿Saben por qué? Porque nosotros tres Reinaldo Sazaguay Luis Mejía Aquí les habla Pablo Galvez Nosotros ya tuvimos la experiencia De abrir una de esas funditas No fue una Fueron como tres funditas Que nos pegamos El día que Fueron cuatro Cuatro fundas de estas De embutidos El sabrosón Pregúntenme si nos gustó Señores Yo me sentía Pero en esas parrilladas carísimas Qué sabor No necesitamos ponerle nada Luis Mejía Puso ahí la parrilla Reinaldo Sazaguay Sacó los carboncitos Y yo me dediqué A la ardua tarea De soplar No lo puedo creer Oye ese Pedrito Contratado para relacionista público Qué bien ¿Saben qué? Pedro Andrés Barro Lo más bacán que hay en este chat No hay nada que hacer Ya cogió El link De la página De Mimi Toti Bakeshop Y ya la puso En el chat Para que ustedes No se tomen la molestia De salir a buscar Ahí ¿En serio? No puedo creer ¿Saben qué? Eso es cuando la persona Tiene buen corazón La verdad es que sí Dios lo bendice con sabiduría E inteligencia Con tan poca edad Imagínense Diecinueve años Y estén Ponle veinte años Ponle veinte años Ya Con esa corta edad El hombre está en todas Es de esos que no le tienes que pedir favores Porque el pana está ahí Muchas gracias Muchas gracias De verdad Nosotros te agradecemos mucho Porque personas así Son las que Son las que impulsan a la gente Te amamos Te queremos mucho El sabrosón Les decíamos Embutidos el sabrosón Se los recomendamos Ellos están ubicados en Bolivia Y los ríos Su número telefónico Va a aparecer en la pantalla En estos momentos El cero nueve ocho Tres ocho Cuatro tres Cuatro veintiséis Pueden ustedes ¿Por qué ponemos el número ahí? Es porque ustedes pueden escribir A su whatsapp O llamarles E inclusive pedir A domicilio Señores De qué se trata La promoción que tienen ellos En el sabrosón En los embutidos Yo se los voy a explicar Ellos tienen algo que se llama El sabropack El sabropack está comprendido Con cuatro porciones de pollo Cuatro porciones Porciones de carne de res Cuatro porciones de carne de cerdo Y en el centro Una gran variedad De los mejores embutidos Que es la especialidad Del sabrosón Embutidos Argentinos Cono precocido Bueno Son como cinco o seis Variedades de embutidos Se los recomendamos Porque los hemos probado Y créanme Que son pero De primera calidad Ellos antes de vender Hicieron un estudio de calidad Y realmente Valió la pena Porque es tanto éxito Se los recomendamos Buenísimo Los embutidos Del sabrosón Nosotros íbamos a hacer Este momento Un bonito tema Del recuerdo Para la gente romántica Y ustedes saben Que todos los viernes La gente se anima Aunque sea A abrir una botellita De cerveza chiquitita Para celebrar con nosotros El momento romántico No está bien alto Caramba No lo cuestionen a Reinaldo Él sabe lo que hace Él está atrás De las perillas Y él sabe cuándo le sube Cuándo le baja Él es como el grupo este El grupo mexicano Que salían bailando Varones y chicas Tengo una bolita Que me sube Y me baja Garibaldi Él sabe cuándo le sube Él sabe cuándo le baja Hugo Iturralde Mi pana Luis Un saludo Saludo para él Que chévere Bienvenidos Saludos para la gente De Naranjal La gente bonita De Naranjal Un abrazo Desde acá Ese man es más viejo Dice Maye Catagua 21 Bueno ya vamos Empezamos con 19 Luego 20 Ahora estamos por 21 Vamos dejándole en 21 Está en ese rango Lo chévere Y lo que hay que rescatar Más el hombre Ese Pedrito Anunciamos algo Y él sale Y el link Enseguida Para publicitar Chéverísimo Gracias Pedrito Gracias Maye También por la información Rodríguez Darwin Se hace presente Con su felicitación También Esta canción Va dedicada Para Mimi Para Mimi Toti Con todo mi amor Linda canción En do menor La vamos a hacer Quisiera estar contigo ¿Cuándo? Cuando sientas Cuando sientas Cuando sientas Que el mundo No es nada Para ti Ser en ese momento Lo único en tu vida Lo único que tengas Para hacerte feliz Y pasarme los días Los meses Y los años Toda una eternidad A tu lado Mi vida Ser el cofre Que guarde Tus momentos De amor Tus ratos De alegría Tus ratos De dolor Secaré con mis besos Las lágrimas Que rueden Por tu cara Bonita Y te haré sonreír Borraré de tu mente Las huellas De un pasado Te daré mi cariño Y te haré muy feliz Secaré con mis besos Las lágrimas Que rueden Por tu cara Bonita Y te haré sonreír Borraré de tu mente Las huellas De un pasado Te daré mi cariño Y te haré Muy feliz Ahí está con todo mi cariño Con todo mi amor Para Mimi Ganchoso Mimi Toti Qué lindo Ahí puso sus corazoncitos La bienvenida también Para Giovannita Receta Beat Qué linda canción Dice Qué belleza de canción Continuemos por favor Por allá la gente Que está Aquí mismo en el estudio Que pidan canciones también Pidan por favor Pidan Pidan nomás Reinaldo Pida canciones Gracias Ángel de luz Nos pide Leito Vamos con este pasillo Tan bonito Tan bonito Por sol menor Nos vamos Ángel de luz Ángel de luz Con flores de ambrosina Tus pupilas Románticas auroras En oriente Serán el abodía Dentro tu pecho guardas Conciertos Conciertos De notas Perfumes De nardos De flores De albor Mi pecho es un sefulcro De ronzas Marchitas Anima esas flores Con besos De amor Reina de lirios En tus rizadas trenzas Ni dos de cera No duermen las camerías Deja que pose Mis glaciales labios Están enfermos Por falta de tu amor Los labios que no besan Son pétalos muertos Son himnos Sin notas Son astros Sin luz Los pechos Que no aman Son noches Polares Sarcófagos Tristes Que alberga El dolor En tus rizadas trenzas Lindo Muchísimas gracias Muy gentiles Gracias Por esa acogida Por su presencia En nuestra sintonía Del programa Cantares del Alma Que transmitimos De lunes a viernes Todos los días De lunes a viernes A partir de las 20 horas 8 de la noche Y si acaso Quiere usted Reprisar Ver los videitos anteriores Visítenos en la página De YouTube Arte B Ecuador Suscríbase Les indicamos que se suscriban Porque por lo general Hacemos concursos a veces Y tomamos más en cuenta Por supuesto Las personas que se están Suscribiendo a la página De el YouTube De Arte B Ecuador Instagram También nos ubican Como Arte B Ecuador Recuerden ustedes Que pueden también Pedir canciones Por este medio Por el chat Y compartir Porque nos ayudan muchísimo Cuando comparten Esta transmisión El saludo cordial Para Norteamérica Nuestro queridísimo amigo El loco Larry Chasqui Inti Felicitaciones Un abrazo Desde Chicago El loco Larry Es un panísima del alma Desde mi infancia Hemos hecho música andina Juntos Vivimos en Quito Juntos Alguna vez me brindó También el calor De su hogar Para también Darme su hospitalidad Ahí está el fondo musical Sentimental Para hablar de El loco Larry Y luego de algunos años Que tocamos juntos Música andina En Quito Pues me tocó Viajar para mí Me fui a vivir a Portugal Y él se quedó En Norteamérica Se fue a Chicago Hasta el momento Él haciendo música Ahí en Chicago En Chicago Qué gusto que esté Yéndole también A loco Larry Tenemos una dedicación Muy especial Me comenta aquí Mi amigo Luis Mejía De parte de Nuestro querido amigo Manuel Catagua Para su amada esposa La señora Johanna Para la señora Johanna Farías Con todo el amor De Manuel Para Johanna Esta bonita canción Que vamos a hacer Dedicada de él Para usted Con mucho cariño Esta que viene a continuación Richard Guillén Mi querido pana del alma También Con él estuvimos haciendo música En el grupo Rasgos de América Del Perú Él pertenece al sector De la frontera Entre Bolivia y Perú Un lugar que se llama Sandia Desde el lago Más alto Navegable del mundo El lago Titicaca Nos escribe Richard Guillén Mi querido amigo Saludos Un abrazo Para Richard Guillén Hasta Sandia Perú Vamos entonces Con esta dedicación Especial Para nuestro querido amigo De parte de Manuel Catagua Para la señora Johanna Farías Su amada esposa Y esto dice así Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que nos ha escrito Cuando a gente se abraza Tanta cosa se pasa Que no da pra hablar Nese encontro perfeito Entre el sello y mi peito Nos arropan a hundar Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestros cuerpos se hallan Nuestras curvas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de mí Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De coca fue convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Así es nuestro amor En el sexo Que lindo Muchísimas gracias Gracias por las palmitas Y Johanna Farías Se muestra muy agradecida Y muy cariñosa Con esta canción Que le ha dedicado Su esposo Manuel Catagua Ahí está poniendo Ella sus corazoncitos Sus pajaritos Y sus conejitos Por supuesto No podían faltar En su nidito Qué lindo Gracias Gracias mi amor Te amo Le dice Johanna Farías A su amado esposo Manuel Catagua Qué afortunada pareja Qué bonito es el amor Se dedican canciones Y toda la cosa Sí, es bonito el amor Cuando se aman Qué lindo Sabe que ese tipo De frasecitas Y parejas Que se dedican canciones Me recuerdan a esa época De Leodán También A esa época De Leodán Con esas letras Tan sencillitas Tan bonitas Hagamos algo de Leodán ¿Qué les parece? Sí No sé si la audiencia Se opone Perfecto Perfecto Esa voz ¿Qué opina Reinaldo? Claro Está bien Para hoy viernes Que nos deleites Con una canción de Leodán Pero una romántica Una que nos prepare Para más tarde Algo que nos Adoba el pavo Adoba el pavo Vamos a adobar el pavo Sí, sí, sí Pobre el pavo Una muy linda Esa nunca creo que la he cantado aquí La verdad es que no la he cantado Entonces no la cante No la cante Entonces dice Reinaldo Ya me resentí Me voy Vamos Nada Hay una de Leodán Pero muy linda Muy, muy bonita Ayer cantamos una Del año Año setenta y cinco Más o menos Hicimos los coros Hicimos los coros también Esa de Leodán Esa Muy linda Hoy día yo quisiera traerles Otra de Leodán Otra de Leodán Pero es que Leodán Tiene éxitos por montones Canciones bonitas Esta dice así Lucho es bueno para improvisar Yo empiezo a cantar Y empiezo a tocar Y él viene Y ñaca Le pone Le busca el tono Le busca el ritmo De la percusión Lucho Mejía Lucho Mejía es como Pedrito Pura oreja Pura oreja Pura oreja No hay que andarle insistiendo mucho Él camina Camina nomás Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés para amarnos Siempre te he de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo De amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé Por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Este amor Me diste tú Por eso nunca Me podré olvidar El amor Estuvo aquí El amor Estuvo aquí Este amor Me diste tú Por eso nunca Te podré olvidar Qué lindo Qué romántico Que nos ponemos nosotros Con este tipo de canciones Leo Dan En esos tiempos En que la gente Se dedicaba a cositas bonitas ¿Verdad, Reynaldo? Esas dedicaciones Eran tan ingenuas Tan bonitas Tan puras Esos tiempos Que uno se mandaba Papelitos No se podría decir cartas Papelitos Papelitos Hay cartitas Tarjetitas Afuera de la escuela Vendían cositas De perrito Todas cositas Creo que son tiempos Que Desgraciadamente La tecnología Lo ha hecho a un lado Porque ha sido mal usada En ese aspecto Es verdad Yo recuerdo Incluso hoy ya Ni siquiera a veces Se saludan un mensaje Verdad Ya no hay usados Ya no hay Hola, ¿cómo estás? Buen día Y de ahí va la pregunta O la incertidumbre O cualquier cosa Son cosas que Están siendo mal usadas No es culpa del internet No es culpa De las redes sociales Es culpa del ser humano Que no está aprendiendo A usar las cosas Y se está dejando ganar Por esa corriente Que viene de afuera Exactamente Antiguamente tú veías A dos guitarristas Afuera de un balcón De una casita Una guitarra Un requinto Y hasta sin micrófonos Hoy a la chica Le da vergüenza Que hagan eso Por supuesto ¿Y ahora qué le llevan? Le ponen el DJ Prende el DJ Y sale ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Contra la pared Contra la pared Imagínate por favor Ese que tiene ¿Está enamorado Luisito Mejía? ¿Está enamorado? Está chateando Sí, oye Justamente Esos tiempos bonitos Oye, yo recuerdo Mira, una anécdota Bien, bien bonita No sé si a ustedes Les pasó alguna vez Cuando uno era bien muchachito Uno compraba Esas tarjetitas plásticas Hallmark Que venían Claro Esas tarjetitas Que venían con osito Y atrás tú le ponías Con plumita bien oscura Para que no se borre Ponías Para ti, mi amor Y el nombre de la chica Y no sé si alguna vez Les pasó a ustedes Pero llegó un momento En que ya hasta te terminaron Y se acabó la relación Y ahí tenías esa tarjetita Y ahí la tenías ¿Qué me hago? Yo estoy chido Alcohol Sí, sí Algodón Las navideñas Abrías y salía un sombrerito Hubo un tiempo que nosotros Como músicos Sacamos los parlantitos Y los pegamos a la guitarra Y eran nuestros micrófonos Yo recuerdo esos tiempos Con zafiros Qué cosas Y cargábamos otro parlantito De esos amarillitos Que parecía una monedita dorada Y por si acaso se nos dañó Y le pegábamos ahí en la guitarra Y sonaban bien Ya está la guitarra conectada Oye, esos tiempos Esos tiempos antiguos Eran otra cosa Lucho sigue enamorado Él está enamorado No hay nada que hacer Luchito enamorado Hay una canción muy bonita De José Feliciano Que yo quisiera No sé si han revisado Si están haciendo peticiones Perdón, disculpen Dice Pilas, Luchito y Pablo Una música de Rodolfo Icardi No, Rodolfo Es que hablamos de Navidad Era Rodolfo el reno Oye, Rodolfo Icardi Tiene canciones muy, muy bonitas Hay un bolero Ah, ese Rodolfo Rodolfo, el colombiano Tres palabras creo que se llama ¿Cómo es eso? O dos palabras Tres palabras, no He venido Dos palabras Dos palabras Yo le puse una palabra más Se les agradece infinitamente Las personas que están compartiendo Esta transmisión Que se suscriban A nuestras redes sociales A YouTube A Artv Ecuador A Instagram También nos pueden encontrar Ahí pasamos Subimos fotitos Otras cámaras Videitos Que no se ven en esta transmisión Se les agradece muchísimo Por suscribirse Por compartir día a día Esta transmisión A nosotros nos ayuda muchísimo Eternamente agradecidos Así es Ya como le dijo Nuestro compañero Reinaldo Sazaguay Ustedes nos ayudan Compartiendo esta transmisión Y no saben el bien Que nos hacen Porque nos hacen llegar A mucha más gente Y aprovechando la magia De esta tecnología Que nos hace llegar Estando aquí en Guayaquil En Ecuador Nos hace llegar A los corazones En Italia En Francia En México Gente de Nueva York De Chicago Que tenemos escuchándonos En Perú Tenemos alcanza en Puerto Rico También En Puerto Rico Hay gente que nos saluda Ahí tenemos a Richard Guillén Que está en Sandia En la frontera De Perú y Bolivia En África En África Sí, pero África Acá en el sur Aquí hay un lugar Que se llama África Ah, es un bar Es un bar, sí Pero también nos escuchan Pero nos escuchan Que eso es lo más importante Que nos sigan escuchando Y se sigan sumando Más a la sintonía Visitándonos De otras partes del mundo Pidiendo sus canciones Y bueno Como que ya llegó El invitado Ya llegó el invitado Déjame ver Se están golpeando la puerta Le abrimos Ah, vamos a abrirle A ver quién es Uy, la llave ¿Quién tiende la llave? Creo que nos hemos quedado Encerrados Ya, ya, ya Ya, ya se abrió Ya, ya entró Vecino Ha sido el vecino Los cinco dólares Que me daría No Le voy a pagar Deme un mes más Necesito más Deme un mes más Esos cinco dólares Que le pago Porque le pago Esos cinco dólares Seguro Muy bien Bueno pues Y que resulta que Parece que ya llegó Nuestro invitado especial El invitado especial Leonel Montero Ya lo tenemos aquí arribando Sí, ya está aquí Hacemos una canción más Y nos vamos a la publicidad Y Perfecto Nuestro querido invitado Vamos a hacer entonces Un temita más Antes De darle la bienvenida Y el micrófono A A nuestro querido amigo Leonel Montero Que viene con todo Bueno Un bagaje de canciones De noticias De particularidades Que nos va a contar Acerca de su vida personal Y artística No se despegue Que ya has cantado Todo lo que le iba a cantar Dice que ya se va Ahorita voy a comprar Un cancionero Guitarra fácil Guitarra fácil A escuela de la guitarra Oye Quiere que no compro Segundo Rosero De Zairo De Julio Jaramillo Yo no recuerdo que compraba Este Zamba Argentina ¿Quién no lo leyó? ¿Quién no? Bueno Nosotros Porque somos músicos A las personas Que nos están viendo también Claro O sea Compartiendo nuestras vivencias Como músicos Canciones hasta en inglés Salían ahí Y uno se aprendía Qué lindo Ay hombre Bueno Tenemos tiempo Para una canción más Nos decía nuestro Jefe de piso Reinaldo Sazaguay En los controles De audio y video Jefe Gran jefe Ahí lo tenemos Leonel Montero Ya está pasando Por el pasillo Es que tenemos aquí afuera Del estudio Un pasillo iluminado Largote de mármol Ya está haciendo Con flores Ya está haciendo caer Los micrófonos Con una alfombra roja Iluminación Ya está haciendo caer Las luces Y ya va pasando Al camerino Están en los camerinos En este momento Empolvándose la nariz Los labios Lo tiene muy pálido Sí Está poniendo Color rubí Cremita humectante En el rostro Porque él se prepara En el camerino Ah y se fue a apretar la faja Porque dice que Se le estaba aflojando Se le estaba aflojando Algo se le estaba saliendo Por ahí Sí Leonel Montero Se va preparando ya En su camerino Ya está él ahí Poniéndose su ropita Adecuada para la entrevista Y bueno Tenemos entonces Un moñito Se está acomodando el moñito Bueno Todo eso Un tema Que se titula ¿Por qué te tengo que olvidar? No sé si lo recuerda Luis Mejía Es uno de los primeros También Que cantamos Cuando empezamos nosotros A tocar juntos Con Luis Mejía En aquellos años ¿Qué serán? Unos cinco Seis años O más Más Unos ocho añitos Más Tiene que ser más Más, ¿verdad? Sí, porque Sí, son unos diez años Yo me acuerdo Él me contó Y se acabó de conocer a un hombre Así me dijo Un chico Conocí a un chico Bueno, en ese entonces Era un chico Sí, ya crecí Yo era más bajito Por eso era chico Ya crecí Pobrecito, míralo Ya estoy más altito No hay ni café Sí Leonel Montero Ya se está recibiendo El sánduche cubano Que siempre le damos aquí A todos nuestros invitados Sánduche cubano Y batido de frutas Chorizo le estamos preparando Sí, sí, sí Ya va disfrutando Degustando Siempre los invitados aquí Son bien tratados Sus sánduches cubanos Su buen vasito de batido De frutas Él tiene para escoger el menú Si lo quiere de frutilla De mora, de banano No sé Él ya está sirviéndose Pues en el bar Está en el bar de ArtB Está, es tipo El self-service Sí, es como buffet Que tenemos aquí en ArtB Exactamente Usted va pasando Y va cogiendo Jamón Sí, quiero jamón Hay desde el agua Que pide Shakira Ah, sí Tenemos agua francesa Y también tenemos de aquí Bonacqua Bonacqua De todo De todo un poquito Agua con gusarapo Sí, agua desinfectada Agua sin desinfectar Hay de todo Claro Muy bien Tenemos camarones Con COVID Sin COVID Más acá está el chaulafán Sigues avanzando Es como el gran chef Cuando te vas al gran chef Sí El chefcito Ese es un pequeño chefcito Que hay aquí Bueno, ¿con qué nos van a deleitar? ¿Cuál es la canción Que lo unió por primera vez? La canción que unió Nuestros corazones Aquí con Luis Mejía Fue esta que dice así Sol mayor Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Y siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo He tratado inútilmente Disipar la idea Aún me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Hemos conmovido a Maya Catagua Con esta canción Diez años Dice Mimi Ganchoso Mimi dice Que son diez años Que ya nos conocemos Ella sí tiene el cálculo Porque con ella Estamos más de diez años Guau Luis Mejía Diez años ya No sé No sé si son bodas Creo que son bodas de papel Por la economía Me refiero Muy bien Como habíamos prometido Hacíamos este último tema nosotros Y enseguida le dábamos paso A nuestro invitado Que ya se desocupó Pasó por los camerinos Ya pasó por el bar de Art TV Se sirvió todos nuestros Embutidos Cuando hablamos de comida Siempre se nos viene a la mente El sabrosón ¿Saben? La verdad es que sí Es más cuando nos da hambre Nos acordamos de esa noche Tan hermosa En la que abrimos Tres o cuatro fundas De embutidos del sabrosón Y aquí mismo No, no piensen que Luis Mejía Me está tapando la cámara No Ah, ya, ya, ya Está bien Embutidos del sabrosón Embutidos del sabrosón Está en pantalla Y su número telefónico ¿Por qué ponemos el número? No solamente es para que llamen A saludarlos Es porque ellos se entregan A domicilio a Luis Mejía ¿De verdad? Sí, ahí donde usted los ve Usted hace su pedido hoy Y mañana en la mañana Ellos están en horarios de la mañana Haciendo las entregas De los pedidos De embutidos Ustedes se preguntarán Pero serán confiables Serán de buena calidad Bueno, nosotros se los decimos No porque Ahí estamos Seguimos vivos Hace unas dos semanas Que trajimos otro invitado Muy querido también Abrimos tres o cuatro fundas De embutidos del sabrosón Aquí nomás Afuera pusimos una parrilla Carbones Los encendimos Soplamos Hicimos el fuego No le echamos ni sal No le aumentamos nada Se prepararon esos embutidos Y créanme Que no nos queríamos despegar De la parrilla Buenísimos Disfrutamos Pero con tanto gusto Los embutidos del sabrosón Y saben que no solamente Ofrecen embutidos Ellos tienen una Una bandejita Buenísima Que le llaman ellos La promo pack La promo pack De embutidos del sabrosón Que está compuesta por Cuatro porciones de pollo Cuatro porciones de lomo de res Cuatro porciones de cuello De nuca de cerdo Y Sí De uno De otro Y por si fuera poco En la mitad de la bandejita Una gran variedad De las especialidades De ellos en embutidos El chorizo Cuencano El chorizo Precocido Las rancheras El paisa La morcilla Oigan Les he mencionado Como seis Diversos Géneros De embutidos Créanme Que yo probé Toditos Nos dimos el lujo De probar Todita La calidad De embutidos Y podemos certificar Que Reinaldo Sasaguay Luis Mejía Yo disfrutamos Muchísimo Los embutidos El sabrosón Hagan su pedido Se los recomiendo De verdad Pidan el promo Sabropack El parrillero económico Al alcance del bolsillo De ustedes Se los puedo asegurar Porque nosotros Ya sabemos El sabrosón Y sus embutidos Cuidado con tu zapatito No me mires con esos ojos Lucho Mejía Ustedes en la cámara Todavía no están viendo El otro lado El otro lado de la cámara Guarda miles de sorpresas Una sorpresa Pero muy Muy especial Nosotros lo hemos visto Conectado En las transmisiones Por ahí los saludamos Ahí está Leonel Montero Saludamos Lo hemos visto en la calle Lo hemos visto en videos Cantando Tocando su instrumento Pero es la primera vez Que tenemos El gusto De disfrutar De la presencia De tan Especial Y respetado Artista Que tenemos aquí Sí, mucho miedo Me da mucho miedo Me he puesto nervioso Con la presencia De un artista Así ¿Quién no le va a dar Mucho medio? Vamos a poner un videíto Para preparar Esta presentación formal Con Leonel Montero ¿Eh? Pero Pero todavía Vamos Ustedes Esas cuerditas Que escuchan ahí Imaginen Son las manos Talentosas De Leonel Montero Afinando su guitarra Hoy día Trajo guitarras Porque también toca requinto Ahí donde lo ven Y ya en poquísimos segundos Ya no minutos En pocos segundos Ahora tenemos un video Como apertura De la presentación De Leonel Montero Teo De Leonel Montero Que linda mujer que tengo yo, sus ojitos son dos luceros La sonrisa de cristal, su cabello brilla igual que la luna ya en el cielo Generoso es el Señor, que me envió desde su reino Un ángel divino que me brinde todo su amor, con ella no hay desconsuelo Un ángel divino que me brinde todo su amor, con ella no hay desconsuelo Porque ya es el aire que respiro, siempre juntos de la mano iremos por nuestro camino Que linda suerte que es, tenerte aquí conmigo Se me ensancha el corazón y digo, que lindo es el amor Que linda suerte que es, tenerte aquí conmigo Que linda mujer Se me ensancha el corazón y digo, que lindo es el amor Música Porque ya es el aire que respiro, siempre juntos de la mano iremos por nuestro camino Música Que linda suerte que es, tenerte aquí conmigo Música Música Se me ensancha el corazón y digo, que lindo es el amor Que linda suerte que es, tenerte aquí conmigo Música Música Se me ensancha el corazón y digo, que lindo es el amor Música 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 No se acaba el amor, solo con decir adiós Hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo Ni compra el olvido, ni nos borra del mapa Música El que tú no estés, no te aparta de mí Entre menos te tengo, más te recuerdo Aunque quiera olvidarte, estás en mi mente Música Y me pregunto mil veces Música 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 No se acaba el amor, solo porque tú no estés Música 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 ¿Por qué es tan cruel el amor? Música Música ¿Por qué es tan cruel el amor? El aplauso, el aplauso para nuestro querido amigo Leonel Montero Fíjense ustedes por qué es tan cruel el amor el tema que nos interpretaba Un tema de Ricardo Arjona, si no me equivoco Bienvenido, bienvenido Leonel al estudio de ARTV Al programa Cantares del Alma Un gusto tenerte aquí Dinos tus primeras palabras, tus saludos para la gente Muchas gracias por la invitación, ARTV Grandes valores ustedes en la parte artística, musical del Ecuador Y ahora están también en la parte tecnológica, online Es importante estos espacios así bonitos Que no tienen tanta, como te digo, producción Que eso te permite incluso soñar Ya en un canal de televisión, digamos, profesional Pues tienen todo maquinado También es bonito Pero aquí me gusta este formato Porque me trae una sensación a radio Y eso está chévere Claro Esta es una especie de mezcla entre radio y televisión Aunque no lo creas No lo cambien Mira que este lugar tiene la tecnología de un canal de televisión Sino que como el ambiente es así, íntimo Es así, chévere Como una tertulia Pero ahí donde ves Reinaldo tiene una, dos, tres cámaras Tú a veces no sabes ni dónde mirar, Leonel Ni sé Bueno Oigan, qué gusto tenerlo aquí a Leonel Por lo que pude ver en el video Estaba cantando él un bolero Cuando él se presentó aquí en vivo Está cantando una balada romántica Eso me da a entender que a Leonel le gusta Tener diversidad de géneros Es versátil en las cosas que él canta ¿Verdad que sí? ¿Qué género te gusta? Un universo grande Es que la música es tan extensa Y además hermanito para poder trabajar Es verdad Es que el público es tan variado, ¿no? Yo definitivamente respeto todo género musical Mientras esté bien hecho Bienvenido sea Oye, y aquí entre nosotros, Leonel Yo quisiera saber Yo creo que hay muchas curiosidades Que aquí la gente quiere saber Yo, ahora se me ocurre Realmente tengo una inquietud muy grande ¿Cuál es? Porque cada artista tiene un género preferido, ¿no? A cada artista le gusta un ritmo en especial ¿A ti qué te gusta más cantar? El bolero, un pasillo, un vals Algo bailable En lo nacional, el pasillo En lo nacional, el pasillo, ¿verdad? Pero como romántico las baladas Puede ser algo shake a dos tiempos ¿Eh? Pero escucho de todo Perfecto De jazz hasta el folklore Oye, y cuéntame una cosa Este, ¿qué cantante? Creo que cada cantante tiene como quien dice Un ideal Es decir Uno cuando empieza a querer cantar dice Yo quiero aprender de este De Nino Bravo, por ejemplo Una voz tremenda Uy, qué gigante Entonces, ¿cuál es tu cantante El cual Tú le pusiste el ojo cuando empezaste a cantar ¿Cuál es tu cantante Que es para ti uno de los ídolos? Estarían por ahí Voz masculina Sandro Sandro, voz masculina Escuchaba en mi adolescencia Eres el silencio Enrique Bumburi Ah Mi tono que es grave Entonces uno se va por Se va por esos mismos tipos Por esas canciones para poder llegar Exacto Y a nivel nacional Mi mejor cantante Que yo califico muchas cosas Es Don Pepe Jaramillo Ay ¿Sabes qué? La maestra Choque la maestra Pepe Jaramillo El maestro El maestro El señor del pasillo El señor del pasillo Y en voz femenina En cuanto a internacional ¿Cuál es? Una Laura Pausini Una Laura Pausini Mi comadre Cristina Aguilera Ah yo pensé que no sabía esas cosas Cristina Aguilera Y en nacional Cantante Voz femenina Ya extinta Máxima Mejía Máxima Mejía Música nacional De la buena De la buena Hermosísimo Muy bien Aquí la gente está disfrutando De la presencia de Leonel Montero En el programa Cantares del Alma Que se transmite De lunes a viernes A partir de las 20 horas 8 de la noche Todos los días Aquí vamos a estar Así que siempre sintonice La página de RTV en Facebook En Youtube RTV Ecuador En Instagram RTV Ecuador Quien les habla Pablo Galvez Muy gustoso de estar aquí Conversando con Leonel Montero Y escuchando también el requinto De mi compañero Luis Mejía Reinaldo Sazaguay En los controles Ese audio Ese video Esa calidad Que se consiguió En estos últimos días De sonido Pues se la debe al esfuerzo De Reinaldo Sazaguay Que se ha Roto la cabeza aquí Para buscar lo mejor En tecnología Y que ahora la imagen Sea estable La calidad del audio Sea pues La óptima ¿No? Bueno nosotros conversando Nos disfrutamos mucho Con Leonel Montero Pero también vamos a disfrutar Escuchándolo cantar Saludos cordiales Para Digmar Para Digno Villamar Que está en la sintonía Para Marcelito Reyes Queridísimo amigo Desde México Que nos está sintonizando también Saludos muchachos Toque bodas negras Por favor Le piden a Leonel Montero Saludos a Marcelito Reyes Un abrazo Desde aquí Para México Leonel ¿Qué nos quisieras cantar ahora? Seguimos con otra romántica Como ustedes iniciaron Con una tertulia más Perfecta Bohemia Igual también es bohemia Esto pero Y como estamos viernes La gente está romántica De pronto hasta le dan ganas De pegarse un vinito Una cervecita No sé Así como aquí hay de todo Aquí tú pasaste por el bar de Arte B Pues no Tú preguntabas ¿Qué quiere? ¿Whisky? ¿Diez años? ¿Quiere cervecita? ¿Qué le gusta? Un vino dice Leonel dice Quiero vino pero argentino ¿Le gusta el dulce o el cabernet saviñón? ¿Qué le gusta el dulce o el cabernet saviñón? Quiero un merlot Un merlot en copa de vidrio por favor Ah enseguida señor Leonel Le salió el mesero y le sirvió Bien aquí bien atendidos los invitados Los artistas son bien invitados Yo los felicito a todos ustedes Tanto Luis mi gran amigo de años Reinaldo lo mismo Reinaldo que congeniamos Porque nos gusta luchar por la tecnología en el audio Y esta vez en el video Así que al público les recomiendo Que sigan sintonizando Y Reinaldo va a mejorar muchísimo Ya veinte años Veinte años tan rápido que han pasado Sí Sí Contarles también que Leonel Claro Tuvimos el gusto de conocernos Porque fue también integrante Él integró la orquesta Zafiros Ay mira tú Sí Nos ayudó con la guitarra Con la composición Arreglos Dirección En un inicio Sí muchísimas Éramos pollitos Éramos pollitos Veintiún años yo tenía Oye yo Yo a Leonel lo conozco Desde hace A ver unos Cuarenta minutos Ya Yo solo lo había visto en video No pero si se habían tocado Tocado No toqueteado Tocado Mucha gente Mucha gente mal pensada Por eso digo Por eso aclaro Tocado No toqueteado Eso es otra cosa Ahí hay querencia En tocado hay profesionalismo Cuidado maestro Va a recaer su responsabilidad Ulterior El toqueteo En el toqueteo hay amor Claro Ahí hay creencia Toque musical Exactamente Bueno nos decía Leonel Que se va con algo romántico Como estamos viernes Estamos celebrando Como queda un poquito de sed Por ahí algunas personas Botaron unas lagrimitas Escuchando canciones Leonel Montero con ustedes Con una nueva entrega musical Otra sí Grande Ricardo Arjona Algo de Ricardo Arjona Dice Se nos muere el amor Tiene fiebre de frío Se nos cayó de la cama Cuando lo empujó el hastío Y está enfermo Y está enfermo de muerte El mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos Tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco Tiene ganas Se nos muere el amor Se nos mueren las ganas Las vemos agonizar Convulsionando entre las sábanas Y no existe un vino tinto Que nos reviva el instinto Tiene anemia de besos Tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco Tiene ganas De morir Hay amor Con el tiempo Te nos has oxidado Hay amor Susceptible Hay amor delicado Hay amor No te mueras O muérete de un trancazo Que no hay peor agonía Que la que este paso El paso Si nos muere el amor Se le acabó Se le acabó la ternura Y a la libertad La convertimos en dictadura Se contagió de costumbre Le faltó fuego a la lumbre Tiene anemia de besos Tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco Tiene ganas Tiene ganas De morir Hay amor Hay amor con el tiempo Hay amor con el tiempo Te nos has oxidado Hay amor susceptible Hay amor delicado Hay amor no te mueras O muérete de un trancazo Que no hay peor agonía Que la que este paso en paso No hay peor agonía Si todo era tan bello Si todo era tan bello Dime amor ¿Qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos No cabemos en casa Hay amor implacable Hay amor implacable Y quítame solo una duda Si eres tú el que se muere O soy yo el que Te mato Bravísimo Leónel Montero El romántico Leónel Montero Por ahí nos dice Valle Catagua Aquí hay alguien Que está saludando a Leónel También Manuel Sazaguay Tienen Dice Saludos para todos Y en uno en especial Para mi amigo Leónel Manuel Aso Manuelito Tiene Manuel Aso Eso se escuchó Eso se escuchó raro Estamos muy doble sentido Ahora Es como a mi me dicen De cariño Es Pablo Es Pablazo Bueno En el caso de Manuel En el caso de Manuel Te quedas pensando Pero bueno En todo caso Que chévere Que haya gente Que está saludando a Leónel Por ahí Maggi dice El romántico Leónel Efectivamente Yo siento No sé si ustedes opinan igual Pero el timbre de voz De Leónel Es específicamente Como para Estas canciones bonitas Románticas Y eso que dentro de breve Yo creo que Leónel ha de pensar Hacer también Un recorrido En los diferentes ritmos Yo creo Vamos Pasillo, bolerito No sé qué dice Luis Miguel Lo veo como una cara Muy animado Está con ganas De escucharlo A 120 dólares Dice No sé qué está Estamos vendiendo A 120 A 120 es el ritmo El ritmo Chéverísimo Se va Bolero Bolerito En la voz de Leónel Montero Nuestro invitado Les invitamos A que sigan Escuchándonos Yo sé que Algunos están Dieleando Sí, están brindando Por allí Denle ritmo Entramos cuando quieran Échale maestro No sé por qué No sé por qué Me enamoré de ti Sin conocerte Siquiera Sin saber lo que era O fue tu voz Tu dulce voz Que tantas veces oí En expresivas palabras De amor Palabras que aún viven En mi frenesí Más hoy sé Que has jugado Conmigo Satisfecha Quizás ya estarás Ríete nomás Ríete Digo Pero no olvides Que algún día Sufrirás Cuando la vida Te trate indiferente Y mires tarde a ver Lo que ya no tendrás Arrepentida Buscarás Salir de tu alma Y entre lágrimas amargas Sola y triste Llorarás No sé por qué No sé por qué Me enamoré de ti Sin conocerte Sin conocerte Siquiera Sin saber Lo que era O fue tu voz Tu dulce voz Que tantas veces oí En expresivas Palabras de amor Palabras que aún viven En mi frenesí Más hoy sé Más hoy sé Que has jugado Conmigo Satisfecha Quizás ya estarás Ríete nomás Ríete Digo Pero no olvides Que algún día Sufrirás Cuando la vida Te trata indiferente Y mires tardiamente Y mires tardiamente Lo que ya no tendrás Arrepentida Buscarás Salir de tu alma Y entre lágrimas amargas Sola y triste Llorarás 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 Leonel Montero con ustedes En este hermoso bolero Que escuchamos alguna vez En la voz de Julio Jaramillo Esta vez Al estilo romántico De Leonel Montero Los que se están sumando A la sintonía Están disfrutando muchísimo Leonel Tú debes estar muy contento Claro que sí Muchas gracias Leito Rodríguez Aplaudiendo Muchas gracias A todos los que están Sintonizando Y que compartan Por favor Nosotros los artistas Tenemos ese Egocentrismo Que nos gustan Los aplausos Y el dinero El dinero también Hace falta a veces Porque a veces Uno se va al otro día A desayunar El encebollado Y le han pagado Con aplausos El día anterior ¿Cómo le pago al vendedor? Deme un encebollado Dos aplausos No Bueno mira Que acá la gente Está brindando Mayo y Catagua Aplaudiendo Patricia y Isabel Sacando la botellita Leito Rodríguez Sacando su copita Esa gente ¿Qué palabras Le puede decir usted A sus amigos Que le están saludando Aquí brindando Muchísimas gracias Bendiciones Y por favor No pierden la fe Que ya pronto salimos De esto No se preocupen Cultiven sus talentos Lo que tengan Lo que tengan Cultívenlo Planifíquenlo Y cuando sea El tiempo exacto De arrancar de nuevo Hay que Sacar nuestro máximo potencial Exacto Ahí salimos con más fe Y con más fuerza ¿Sí o no Leonel? Con fe Yo soy muy creyente en Dios Sí, la verdad es que compartimos también eso Mira que Dios nos tiene todavía aquí Con salud Caminando Tocando Y Pablito La verdad es que Somos sobrevivientes Exactamente De una crisis De tanto amigo que se murió Sí De una crisis muy fuerte Muy fuerte Sin duda alguna Esta crisis que nos ha hecho presionar El alma El corazón Los sentimientos El espíritu Nos ha enseñado muchas cosas importantes Nos ha hecho quizá también Mucho más humanos ¿Verdad que sí? Leonel Por mi lado Como te digo Recapacitado En muchas cosas Uno ha valorado más la vida Sí Porque se ha dado cuenta Que la vida es una cosa tan frágil Uff Reinaldo Sí, no, no Ojalá que lo que se haya aprendido Se lo aplique por el resto De nuestras vidas Ojalá que no sea solamente Las patadas de ahogado Y una vez que estemos en la orilla Nos olvidemos De lo que hemos pasado De lo que hemos vivido Y de lo que hemos aprendido a valorar Ojalá que sea un tirón de orejas Que nos pegó Pero que nos haya valido Que sea una lección de vida Una serenza que perdure Exactamente Saludos para Trios Fronteras Que se nos está uniendo En la Saludos Felipito Felipe Felipe Nos dice maestro Saludos a Luis Pablito Leonel Julio Sasaway También allá en los Estados Unidos Nos está viendo mi hermano Querido hermano Hi Julie El saludo cordial para mi amiga Denise Farfán Durán Que también se está Uniendo a la sintonía Un abrazo grande Para Denise Farfán Que hace tiempo No la veíamos Pero acá la tenemos ya En la sintonía Mario Xizarasti Dice Arjón ecuatoriano Que lindo Muy pocos Con ese estilo de música Felicidades al señor Leonel Monteros Muchas gracias Muchas gracias Mira tú Gracias gracias Mario Xizarasti Le mando ese saludo A Mario Xizarasti Un saludo grande Un beso Bendiciones siempre Y Pedrito Andrés Barro Dice Concuerdo con Mario Xizar A veces llega a tener El color de voz De Arjona Por ciertos ratos Dice Ah mira tú Tiene su Al inicio yo Exactamente Iba a comentar eso Pero coméntelo Coméntelo Era el Arjón ecuatoriano Administraba de alto nivel La peña quita penas Ganaste Ganaste también un premio Creo Gané algunos eventos Ajá Sí Mira tú Viajando a Cuenca Sí pero visualizados En lo que netamente Era Arjona Claro pero Ya me decían Arjona Y por eso decidí No 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 Yo creo que si en ese entonces Hubiese habido el concurso El reality show Como es La Voz O Yo Me Llamo Ajá No ganabas Obviamente Obviamente que Ahí lo pulían más Claro Ahí si te dejabas Porque claro Te dejabas crecer el cabello El cuerpo El cuerpo Se metió al gimnasio Se me janta el toro Cristian Fernando Pilaló Medina Nos saluda Desde Nueva York Cristian Pilaló Hace tiempo que no sabía de Cristian El tiempo en que cantábamos en los casinos Ahí lo conocimos a Cristian Pilaló Sí Bueno Un saludo cordial Un abrazo grande para Cristian Fernando Pilaló Hasta Nueva York Que está en Norteamérica Ahora Gustavo Enrique Miño Miño también Está uniéndose a la sintonía Nuestro hermano del alma Y tremendo artistazo También Gustavo Enrique Eso que sí Algún rato tendremos también el gusto De disfrutar aquí también Con la invitación De Gustavo Enrique Miño Aquí en el estudio de Arte B En el programa Cantares del alma En esta noche Tenemos a Leonel Montero Que hicimos algo romántico Ya se cantó por ahí un bolerito A continuación Le vamos a pedir a Leonel Que nos cante un balsecito peruano ¿Qué les parece si hacemos un balsecito peruano, Leonel? Claro que sí Con mucho cariño ¿Cuál es la canción O cómo se titula este tema Que vamos a hacer ahora? Ventanita Ventanita ¿Sabes que yo escuché esta canción hace tanto tiempo? Me recuerdo el tiempo de la cadena de remisores Azul y Blanco Cuando mi papá hablaba en la radio Huancabilca Huancabilca, infórmalo ahora El maestro Lucho Galvez Ahí yo empecé a escuchar esta música tan bonita Me enamoré del pasillo ecuatoriano Yo soy fanático del pasillo de nuestros compositores Es nuestro ritmo emblema Así es Y yo escuché en ese entonces este vals Tan bonito como es Ventanita Qué hermoso vals Ahora lo vamos a escuchar en la versión y al estilo De Leonel Montero Que lo tenemos de invitado en este San Viernes En Cantares del Alma Por Arte B Recuerden que tenemos programa lunes, martes, miércoles, jueves Y viernes De 20 horas a 21 horas De lunes a jueves Y los viernes De 20 a 22 horas Porque tenemos la tertulia nuestra en vivo Y aparte Nuestro invitado especial En esta noche Soy Leonel Montero con ustedes Y el tema Ventanita Ay, ay, ay Ventanita, ventanita silenciosa Estás triste y desolada Igual que yo Ya no asoma tus cristales La preciosa Compañera Que se fue y nos olvidó Ya no asoma tus cristales La preciosa Compañera Que se fue y nos olvidó Y a las flores del jardín Están marchitas Porque al irse su rocío les regó Solo quedan unas cuantas margaritas Que su mano al despedirse las regó Solo quedan unas cuantas margaritas Que su mano al despedirse las regó Ventanita, ventanita silenciosa Estás triste y desolada Estás triste y desolada Igual que yo Ya no asoma tus cristales La preciosa Compañera Que se fue y nos olvidó Ya no asoma tus cristales La preciosa Compañera Que se fue y nos olvidó Y a las flores del jardín Están marchitas Porque al irse su rocío les regó Solo quedan unas cuantas margaritas Que su mano al despedirse las regó Solo quedan unas cuantas margaritas De su mano al despedirse las regó Leonel Montero Leonel Montero y su ventanita Qué gusto tenerlo acá, Leonel Nos está también visitando Guairamarca Guairamarca de Durán Muchísimas gracias por el saludo A nuestro querido amigo Juan Carlos Salo Guairamarca, el grupo folclórico de Durán También tenemos unos proyectos bonitos Con Guairamarca Díganos, joven Yo no sé, pero públicamente Quiero comprometerlo a nuestro amigo Juan Carlos que venga para acá Ah, sí, a Juan Carlos Juan Carlos Salo Mira, si escuchaste Juan Carlos Sí, Juan, está escuchando Juan Juan Carlos Es espectacular voz que tiene La verdad es que sí Luis Mejía se ha quedado enamorado De la voz De la voz de Juan Carlos Juan Carlos tiene un registro de voz único Sí, espectacular De la manera De hecho El estilo de cantar también Tiene su estilito Juan Carlos No solamente canta bien Toca su guitarrita también Ya está queriendo tumbarle Importante que los talentos salgan saliendo Puliéndose mejorando Sabes que a mí cuando me lo presentaron a Juan Carlos Me dijeron Vamos, mi primo me invitaron a comer ese día Me dijeron Hoy te voy a presentar A dos hermanos Que son esos amigos Entrañables Que se sacan la camiseta Si tú tienes frío Y créeme que ha sido así Juan Carlos Salo Saludo cordial y cariñoso Algún rato lo tendremos por aquí En Cantares del Alma Cantando con nosotros también Juan Carlos Sería espectacular Sí Ahora estamos disfrutando Y realmente disfrutando El público conectado Está disfrutando de Leonel Montero Leonel empezó con algo de Arjona Hizo románticas Se cantó un bolerito Y ahora nos sorprende Con un bolerito Con un pasillo Con un peruano Y ahora vamos con un pasillo Eso nos faltaba Y yo le iba a pedir un pasillo Yo quería escucharlo a Leonel En un pasillo Mira que me adivinó el pensamiento Vamos a ver uno de los pasillos Que le gustan a Leonel ¿Cuál es ese? Que lindo El pasillo Yo 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 El pasillo yo Afuera está saliendo todo bonito Leonel, come, come Leonel, come, come Leónel es exigente Le gustan las cosas Mira que se pidió un vino Un vino Merlot Antes de empezar a cantar Abrieron la botella Para brindarle la bienvenida a Leonel Se pegó su sándwich cubano Y pasó por el buffet de Arte B Fue bien atendido Afirmativo amigos Ya está de coordinar Y será un gusto acompañarnos Juan Carlos Halo Está aceptando la invitación Para visitarnos en este programa Se verá Juan Carlos Ahí estamos conversando Leonel Montero Entonces Se hace presente ahora Con una Canción a ritmo de Pasillo Pasillo Que se titula Tu Tu En portugués José Cantando tu belleza Se perfuman mis noches Y en todo lo precioso Admiro tus facciones Por eso me parecen Las flores más hermosas Y este paisaje andino está Inspirando un poema Y este paisaje andino está Inspirando un poema Hoy que vivo tan feliz Porque eres mía Mi alma solo cantará Llena de gozo ¿Por qué cambiaste lo duro de mi vida en el jardín florido del paraíso? ¿Por qué cambiaste lo duro de mi vida en el jardín florido del paraíso? ¿Por qué cambiaste lo duro de mi vida en el jardín florido del paraíso? Los lagos solo quieren copiar tus verdes ojos La luna imitaré piensa Tu radiante belleza Y el fondo de mi alma Se adorna con ternura Por haberte robado ya Las ternuras de un beso Por haberte robado ya Las ternuras de un beso Hoy que vivo tan feliz Porque eres mía Mi alma sola cantará Llena de gozo Llena de gozo ¿Por qué cambiaste lo duro de mi vida en el jardín florido de un paraíso? ¿Por qué cambiaste lo duro de mi vida en el jardín florido de un paraíso? Leónel Montero y el pasillo tú Ahí lo están disfrutando ustedes en distintos géneros musicales ¿Cómo le estamos pasando, ah? Por allá Reinaldo está disfrutando de la música ¡Qué lindo! El público por acá también Miren los corazoncitos que le ponen a Leónel Leónel, le está pasando chévere ¿Se siente cómodo? Sí, muy Oye, yo lo veo a Leónel como que está así Muy rico, muy rico Está como en su casa, él tranquilo, disfrutando Eso es lo importante, ah Eso es lo importante Está saludando a los artistas que vengan con confianza Aquí es un chévere Eso es, bien atendidito Se pegó su cazuela Un cubano Ceviche mixto Y pasó a la parte de bebidas Sección bebidas Salve una voz electrónica Sección bebidas para Leónel Montero Se abre la puerta de vidrio y entra él Se prende automáticamente el aire acondicionado Y aparecen tres cámaras ¿Quiere cola, quiere jugo o quiere bebida alcohólica? Leónel dice Aplastó el botón que decía vino Un vino Cabernet Sauvignon Por un salió una manito electrónica con una copita de vino Mira tú Así es aquí en Artv La tecnología nos tiene así Bueno, queremos saludar aquí Está sumando a la sintonía Margarito Acosta Una de las mejores guitarras del Ecuador Mi amigo Margarito José Cantos De la... Del taller mecánico Multimarcas De las Orquídeas Un taller mecánico recomendado personalmente Se los digo de verdad Nosotros hemos llevado amigos Yo he personalmente llevado ahí mi carrito Y el problema que tenga Donde no se lo encuentran en otro lado Pues el maestro José Cantos Lo descubre y su carro se va Pero como nuevo El maestro José Cantos nos saluda Que hay mi pana Bablito Cántese los caminos de la vida Leonel Leonel se sabe los caminos de la vida también ¿Sí? No sé Leonel No, bueno Yo quisiera mejor respetar lo que Lo que Leonel ha traído preparado ¿Verdad? Igual están pidiendo canciones Si Leonel se anima ahí a complacer Ya mismo lo hacemos Ya mismo vamos a cantarle Maestro José Cantos Leonel está complacedor esta noche Complaciente Muy bien A continuación tienes otro ritmo Que nos vas a deleitar Si vamos a hacer un instrumental Acompáñenme ahí ustedes Qué lindo Ustedes tienen alma y corazón ecuatoriano Chévere Yo soy amante de nuestra cultura De nuestra música Qué lindo No, la música ecuatoriana Tiene cosas tan bonitas Mi menor Todo es cuestión de ejecutarla bien Con respeto Mi menor No, la música decías No, la música decías No 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 ¡Gracias! 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 ¡Las vaquitas! ¿Qué más? Los borreguentes, ¿te acuerdas? Los borreguentes. Un pana que le grabamos hace años, que se iba el otro día allá a Nueva York. ¿Ya? Y graba... ¿Grabamos? Y yo por ponerle reverb al canal de la voz le he puesto reverse. ¡Ay! Hablando para atrás. ¡Ay! Estaba hablando como los rockeros. Como mensaje satánico el pana. ¡Qué vaina! Anécdota que no pasa en producción. Patricia y Isabel aplauden. A Leonel Montero. Patricia y Isabel Mejía aplauden. Muchas gracias. Leito Rodríguez dice, belleza maestro. Eso es lo nuestro. Felicitando a Leonel Montero. Coralito Soni Soni. A los tiempos. Bendiciones. Excelente. También lo felicita. Muchas gracias. Raúl Sandoval Vázquez. Bendiciones. Muy bueno. Excelente programa. Saludos para Paulito. Sendas Distintas nos pide. Raúl Sandoval. Un abrazo amigo. Saludos. Sendas Distintas. Sendas Distintas. Leonel Montero va con placer. Camino diferente. En sí menor muchachos. En sí menor. Vamos a hacer este hermoso. Y en la mayor. En la mayor brevedad posible. De Pablo Tremero. Yo soy así. Un ocurrido. A mí me llaman. El ocurrido. Este hermoso pasillo. Sendas Distintas. De la voz de Leonel Montero. El invitado de esta noche. De viernes. En Cantares del Arco. Gracias. 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 Los dos Tu vida empieza Y yo voy ya Por la vida del día Tú ni siquiera vives Todavía Y yo día de vivir Tengo pereza Y sin embargo Cuando busca la tiza Pensó en la planta Que inflorará en silla Persisto con afán Tu compañía Para que des Calor a mi tristeza Persisto con afán Tu compañía Para que des Calor a mi tristeza Que viva el Ecuador Que viva Que viva los oyentes Y los televidentes Muchas gracias Que cerca Que cerca y lejano Yo soy un castillo Yo soy un castillo Yo soy un castillo Abandonador Y tú un rosal Abierto junto al muro Yo soy un castillo Que lindo pasillo Raúl Sandoval Raúl Sandoval Vázquez Gracias Muy bien Entonado Uno de los poemas Más hermosos De nuestro Pentagrama Nacional Sigan así Felicidades Ahí está La gente contenta Con la participación De nuestro amigo Leonel El abrazo grande El abrazo grande Gracias por apreciar Coralito Sony Sony También excelentísimo Leonel Monteros Jacqueline Vera Mora Pone los ojitos de amor Agradeciendo pues Al romanticismo Que nos está otorgando Nuestro querido amigo Y colega Leonel Monteros Siempre la música nacional Siempre lo nuestro Dice José Cantos El maestro mecánico Del taller Multimarcas Donde pronto estaremos yendo También a visitarlo Claro El lunes estamos por ahí El lunes le acabemos Porque vamos a hacer un trato Aquí próximamente Va a ser nuestro oficiante El taller de mecánico Multimarcas De José Cantos En las Orquídeas Vengan Hagan su publicidad Chévere Yo quería preguntarle algo Yo sé que la gente Quiere saber más de Leonel Aparte de escucharlo Yo quisiera Yo tengo la intriga De saber Cómo empezó Cuando fue el momento En que tú dijiste La música La música es lo mío A qué edad En qué circunstancias Con quién estabas Cómo fue Cuéntanos un poquito Hace cuarenta y cuatro años Hace cuarenta y cuatro No tengo Me imagino Que desde que tengo Uso de razón Uno para esto Ya nace Para el arte Bueno eso sí ¿Y cómo fue? Tu entorno Tenía música Tu padre Mi padre Mi madre cantante Siempre fui Fue el colegio Ganador De festivales Me robaba los trofeos Me robaba los trofeos Ganaba otro Y se lo robaba No Él ganaba por su talento Rinaldo Lo calumnia Lo calumnia Ah ya sí Más o menos A qué edad fue eso Cuarenta y cuatro años atrás Bueno no No saquemos cuenta Vamos a hablar Después van a sacarle cuenta Está joven el muchacho ¿Qué se pone a estar calculándole La edad hombre? Está joven todavía Leonel Obviamente ya en la escuela Como se percataban que yo Le hacían la música Leonelcito El niño Leonelcito Monteros Pase por faltar A usted le faltan unos puntos Venga para que recupere Lo veo despuntado Y despuntó pues Despuntó la música Sí Y de ahí viajé a Loja Conocí muchos amigos músicos Qué lindo Ulises Eusebio González Arriba el Perú señores Así es Viva el Perú Qué linda música tenemos En la República del Perú Marcarnos Encarnación Palacios Aplauden la participación de Leonel Nilo del Hierro Mi querido amigo Nilo del Hierro Se suma a la sintonía Saludos Pablo Bendiciones Por favor toquen Ángel de Luz Bueno Nilo recién se desconecta Hace un ratito Cuando estábamos en nuestra primera parte En la tertulia musical Hicimos el pasillo Ángel de Luz Pero igual Ya estamos en la parte de Leonel No sé si Leonel Más tardecito se anime a cantar Ángel de Luz Vamos a ver No importa Que siga en sintonía Que siga Que siga Nilo del Hierro también saluda a Luis Mejía Que también lo conoce Nilo Nilo del Hierro Nilo Saludos también para Luis Mejía Juan Benítez Albán Qué linda música el pasillo Es lo más lindo que tiene el pentagrama nacional Nos dice Juan Bautista Albán Que nos saluda también Y que se une a la sintonía No se olviden de compartir El programa Cantares del Alma De lunes a viernes Empezamos 8 de la noche 20 horas Con la conducción de su amigo Pablo Galvez Y Luis Mejía en el requinto también Esta vez tenemos Este viernes San viernes de invitado especial Tenemos a Leonel Monteros No es Montero Es Monteros Leonel Monteros Tenemos también a Carlin Díaz Salvatierra Saludos a Leonel Desde Loja Carlin lo saluda Saludos grandes Abrazos El doctor El doctor El doctor Lo está viendo Desde Loja O sea que a Leonel Jala gente Hasta fuera de la ciudad Pues Sí estamos Bastante recorriendo Gracias Cuéntanos un poquito Qué tienes de proyectos Tienes algo pensado Vas a grabar algo Tengo grabado ya Ya grabaste Una producción Y estaba empezando Lleva por el tercer video Ya Un estilo que le llamo Rocola pesada En una Sin quitar el alma De la rocola popular Pero Usando Una armonía Más compuesta Y experimentando Esperando que al público Le guste Una lucha De más de cinco años Estudiando Analizando Está bien Bueno aquí ya es un buen inicio Mira tú que estás cantando En el programa Cantares del alma Por Arte B Y mira usted los saludos Salud Abrazos Besitos Corazoncitos Perritos Gatitos Pajaritos De todo le ha mandado Hoy día a Leonel Montero Ha gustado muchísimo Y él se ha fijado Más en los pajaritos León le dice Ay los pajaritos No sé qué está pasando Esta pandemia Lo ha cambiado Algo está pasando Bueno dice Rocola pesada Y Luis Mejía comenta Es que lo acompañan Puros gorditos Imagínate eso Bueno esto de la rocola pesada Yo me quedé con la intriga Y yo voy a estar a la espera Igual que ustedes Cuando salga la producción De Leonel Monteros Con esto de la rocola pesada Yo quiero también escuchar A ver Ahí van a escuchar Qué experimentamos A escuchar este estilo Que está implantando Leonel Monteros En la rocola Nos quiero cantar algo más Claro A ver qué canción Una canción bonita Hay tiempo todavía o no A ver déjame verla ahora Guau Llegamos a las 22 horas Chévere Arteve Informa a la hora 22 horas La petición de las personas Que están viendo la transmisión De pronto una canción Que soliciten que cante Leonel Saludos Pero pienso que estamos En un repertorio Que les está gustando Sí Claro, claro La gente está brindando Poniendo caritas Cervecitas Saludos Saludos a Leonel Desde Guaquillas Qué lindo Vamos a cerrar con una canción Muy bonita Esta noche Cerramos esta noche Nos agradecemos muchísimo La sintonía de todos ustedes Al programa Cantares del alma Que se transmitirá De lunes a viernes A partir de las 20 horas Sí Este san viernes Tenemos la invitación De Leonel Monteros Aquí ya en el estudio Cantando para nosotros Despidiéndose Con su última canción Dos amores Muchas gracias Leonel Monteros De una vez Dirijo las palabras De decididas Últimas palabras Yo me despido Y deseándoles Que sintonicen siempre Que aquí vienen Grandes artistas Son grandes amigos A Pablo Lo estoy escuchando Mucho talento Chévere Esa gente Es la que me gusta Con la que me gusta Hacer mi amigo Compartir Buscar Si cuando tengamos La oportunidad de conocimiento A mí me gusta Innovar Investigar Claro Eso es lo importante No se olviden Compartir la transmisión El show de hoy día Bueno La programación Ha estado bonita Leonel Monteros Nos ha delitado Con su presencia Con su talento Con su voz Con su guitarra Compártalo Compártalo por favor Hasta siempre Vamos Salud con eso No debes Tener dos amores El sol cada día Nos sale dos veces No debes Conserva Lo que más añores Si alguien más te ansía No le perteneces Perdóname amigo El consejo Mírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que conmigo No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda No debes tener dos auroras Y el sol Y el sol cada día Y el sol cada día Nos sale dos veces Sus nombres Ninguno me quedas Ninguno me queda Ninguno me queda Ninguno me queda Hasta una próxima oportunidad Hasta siempre Bye 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 Leonel Montero estuvo con nosotros Hoy en San Viernes en Cantares del Alma Se despide de usted su amigo y servidor Pablo Galvez, Luis Mejía Renando Sazahua y Los Controles Hasta lunes, nos vemos 8 de la noche, 20 horas, chau chau, nos vemos